2017 La Universidad de la Universidad de Guadalajara www.youtube.com La Universidad de Guadalajara www.química.com www.química.com Cuando yo era estudiante de la universidad, Llevé el curso de lo que era química de la madera. En ese entonces el ingeniero Dolmos nos mostró toda la fórmula de cómo es que la madera se convierte a gas y el gas es combustible. Es un gas compuesto por hidrógeno y carbón. Entonces desde ese entonces yo ya tenía una idea de cómo es que se generaba la gasogenación. Y que en los años de la Segunda Guerra Mundial se ha utilizado bastante como combustible alternativo al petróleo. Entonces la idea estaba ahí. Lo que hemos hecho es generar valor a la idea y generar la innovación. Porque el principal motor que mueve la economía, mueve todo el movimiento de traslado de botes, todo eso es el combustible. Incluso la producción rural en el sector forestal. Entonces esa problemática ha hecho que nosotros pensemos en una alternativa. Entonces hemos postulado Innovate con este proyecto de gasificar los residuos de la madera para generar gas. Y que puedan hacer funcionar un motor de combustión interno. El fondo ha contribuido con el 70% de todo el proyecto a nivel de piloto. Mi trabajo en el proyecto ha sido básicamente desde el inicio para el diseño, el desarrollo, verificación de la construcción y hacer pruebas hasta la validación del prototipo de gasificación. Lo que ha impulsado mucho también es la reingeniería, la investigación inversa que se tenía que hacer con este tipo de tecnología ya desarrollada. Y para eso pues la Asociación de Productores Forestales de Ucayali se alió con la Universidad Nacional de Ucayali para generar toda la parte de investigación inversa. Donde se desarrollaron dos tesis financiadas y dos tesis por parte de la universidad. Y hubo también cerca de 12 practicantes que estuvieron constantemente haciendo pruebas ahí con el prototipo que desarrollamos en el proyecto. El objetivo es que este prototipo ya finalizado, ya con los ajustes finales, sea hecho de modo industrial. Porque ahorita es un equipo que va a ser usado solamente para evaluaciones que posteriormente ya pueden ser ajustadas para uso industrial. Y esta puede fácilmente ser operada por una persona y dar energía a una planta pequeña. Aquí en Pucalpa existen más de 50 plantas de acerrío. Las plantas de acerrío se dedican principalmente a procesar los árboles que son extraídos. Bien puede ser por extractores propios de la misma planta o terceros que se dedican específicamente a este rubro. Lo que nosotros usamos como insumo para el uso o para la generación de gas son estos residuos que ya no es utilizado en las plantas. Tienen acerrín, tienen trozos de madera. La generación de estos residuos en las empresas es continua. Generalmente estos residuos son usados como rellenos o son desperdicios que son desechados de las plantas. Las empresas utilizan máquinas para arrimar en los patios y puedan algunas veces usar hasta rellenos en la ribera de los ríos. O sea, un daño ambiental. Sin embargo, con este prototipo estos residuos pueden ser muy bien aprovechados para el uso de la energía en su propia planta y puedan reducir los costos de su proceso mismo. La operación del prototipo, una vez estado en la planta, este residuo es cargado a las tolvas. Si esta es alimentada, el equipo está equipada con un alimentador continuo, casi automático, para que esta pueda trabajar las 24 horas del día. Y esta puede consumir entre 70 a 100 kilos por hora de acuerdo al tamaño. Este gas, producto del reactor, del prototipo, es limpiado, filtrado, es separado el agua del gas y conducido por cañerías, ya frías, a un motor. El proyecto se ha desarrollado en tres etapas. Uno que era tratar de recopilar toda la información posible de la tecnología ya que se había desarrollado. Y lo que hicimos fue buscar antecedentes, tanto a nivel acá de Ucayali como también salimos a nivel nacional. Pero sin embargo ya no se pudo recopilar esa información, porque ya se han descartado todos los prototipos que hubo en ese entonces, a partir del año 80. Hasta el año 80 se han descartado. Entonces lo que hicimos nosotros en el proyecto es desarrollar un modelo a escala bastante pequeña que nos dé indicios y cálculos respectivos como para poder prioritar y llegar al alcance del proyecto, que es pues los 40 kilovatts que queríamos generar, que es una capacidad promedio para hacer funcionar un aserradero rural. Entonces vino después la etapa de construcción, donde que también tuvimos que buscar algunos especialistas en servicios de construcción. Y después vino ya la etapa de investigación. Una vez construido ya entró todo lo que son las pruebas de validación, donde que se desarrollaron las diversas investigaciones con la universidad a través de los tesistas. El lapso del proyecto ha sido de 18 meses. La etapa de construcción nos ha durado cerca de 8 meses, pero porque tenemos dificultades ahí, porque no hay servicios especializados para desarrollar ese tipo de prototipos. En este caso ya se han generado ciertas capacidades en la parte de servicios, como también en la parte de asistencia técnica por parte de la universidad. Se han generado capacidades ahí para resolver esa problemática. El prototipo ha sido desarrollado específicamente para madera. Sin embargo, este equipo o este proceso de gasificación en sí se puede dar muy bien en los residuos urbanos. Y la ventaja de este equipo, de esta tecnología, es que nos puede dar un gas limpio sin residuos de NOx, que son contaminantes para el medio ambiente. La Amazonía tiene una gran problemática de interconexión a lo que es la electricidad a nivel nacional por la fisiografía. Es muy complicado de que los caceríos, las comunidades y la producción rural se interconecte a lo que es el fluido eléctrico nacional. Sin embargo, si se tuviese una energía constante en la zona rural, pudiera generar ya motores de desarrollo dentro de las comunidades mismas. En este caso, el gasógeno es una buena alternativa, utilizando la biomasa, que en la Amazonía abunda, tanto del sector forestal como pecuario. El gasógeno es una buena alternativa, utilizando la biomasa, que en la Amazonía abunda, tanto del sector forestal como pecuario.